Voy a empezar por un gran político, por Odón Elorza, el mejor alcalde que ha tenido nunca Donostia. Una vida dedicada a sus vecinos, a Guipúzcoa y a Euskadi. Hace cuatro años dejó un hueco insustituible en el Ayuntamiento de Donostia, pero se hizo igual de imprescindible en el Congreso de los Diputados. Es un trabajador infatigable. ¿Qué voy a decir de Miren Gallastegui? Nuestra Miren, una de las parlamentarias vascas más activas, que va a llevar su profundo compromiso social y su tenacidad al Senado. Y que se vayan preparando en el Senado con Miren. Javier Lasarte, nuestra voz económica en los últimos años. Una voz cualificada y necesaria en estos tiempos y que, a partir del año que viene, va a sonar muy fuerte e influyente en Madrid. Voz y experiencia, también por Álava, va Julia Liberal, una mujer empresaria, emprendedora y líder de diferentes asociaciones de autónomos, de pymes y de mujeres empresarias. Pocas como ella saben lo que cuesta levantar la persiana de un negocio cada día. Eta bizkaian, gaur, esin izan du, gurekin izan, baina gogoan daukagu denok, Isabel Zela. Euskal Eskuntza Publikoaren simboloa, Isabel Zela, el simbolo de la edukación pública de este país. Bere jaiotxetik, rekaldeta buesaren aholkulari urbilla bezala, pasadan, legein intzaldi arte, trilinguismoa eta eskola 2.0 bezalako ekimenekin, gure eskola publikoaren modernizasioa aurrera eraman suen sailburu bezala. Y por último, como no, el endakari Pachi López. Nadie mejor que él para representarnos y para llevar nuestra voz. El endakari del cambio y de la libertad en Euskadi. Sobran las palabras. Ningún otro partido puede presentar este cartel. Ningún otro puede alardear de un equipo de esta categoría. Ninguno cuenta con gente tan experimentada y tan valiosa para afrontar los retos actuales de la sociedad vasca. Para abordar los desafíos también desde diferentes frentes que hoy afectan directamente a la vida de las personas. La salida de la crisis, la búsqueda de un empleo digno, el bienestar social, la lucha contra la desigualdad, la educación de calidad, la defensa de los servicios públicos y el modelo de país. Sois el equipo de Euskadi. Sois la mejor representación que puede tener la ciudadanía vasca para defender sus intereses. Y el mejor apoyo con el que puede contar Pedro Sánchez para liderar este país. Porque las del 20 de diciembre son las elecciones más trascendentales de los últimos tiempos. En las que tenemos la oportunidad de cerrar definitivamente la etapa negra del Partido Popular y abrir un nuevo tiempo en España. Unas elecciones para las que solo hay dos opciones. O Rajoy o Pedro Sánchez. El pasado de recortes en derechos y servicios. O el futuro de esperanza y de oportunidades que solo representa el Partido Socialista Obrero Español. Tenemos la oportunidad histórica de acabar con el cuatrienio negro del Partido Popular. Tenemos la posibilidad de poner fin a las políticas que tanto dolor han causado en este país. Y ese cambio solo puede venir de la mano del Partido Socialista. Por eso nadie puede desperdiciar su voto. Por eso tenemos que salir a la calle a explicar lo mucho que está en juego en las próximas elecciones. Porque solo los socialistas apostamos por transformar la economía para mejorar nuestra competitividad y apostar por nuevos proyectos de futuro. Solo los socialistas vamos a hacer que se derogue la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores acordado con empresas y con sindicatos para conseguir empleos estables y de calidad. Solo los socialistas renovaremos el Pacto de Toledo y garantizaremos así el futuro de las pensiones a nuestros mayores. Solo los socialistas retomaremos y recuperaremos el Pacto Educativo para acabar con esa guerra de leyes en las aulas y asegurar la igualdad de oportunidades y la excelencia en la enseñanza. Solo los socialistas vamos a impulsar una reforma fiscal valiente y progresista que ayude a repartir el crecimiento y ponga coto a los defraudadores. Y solo los socialistas vamos a liderar una reforma constitucional que modernice este país y sirva de punto de encuentro a diferentes. Solo un Gobierno socialista, un Gobierno de Pedro Sánchez, nos preparará para los retos del mañana, los retos que tiene la sociedad española, pero también la sociedad vasca. No es una cuestión de banderas, no es una cuestión de cuotas territoriales. Los vascos no son ajenos a lo que está en juego el 20 de diciembre. No pueden serlo. Un Gobierno socialista es la mejor garantía que tiene el autogobierno para su defensa y su desarrollo. A los vascos siempre nos ha ido mucho mejor cuando ha gobernado el Partido Socialista en España. Por eso, el voto al Partido Socialista, el voto a Pedro Sánchez y a este equipo de hombres y mujeres son la única garantía de que Euskadi salga fortalecida desde el próximo 20 de diciembre, con otro modelo económico, con otro modelo social y con otro modelo de país. Y bueno, todo el voto a la gente. Urrengoa benduan, Euskal Iritarrak bi aukera izango dute soigik, Rajoy edota Pedro Sánchez. Murrizketen iragana edo itxaropenezko etorkizuna. Eta sozialistok gara, herri honetan, garai berri bat azteko aukera bakarra. economía sustatzeko, emplegua sortzeko, fiscalitate justu bat desartzeko, herri ere du berri bat eraikitzeko. Pedro Sánchez eta socialistok gure autogobernuaren defensaren berme bakarra gara eta horregaitik inork ezin dezake hautezkunde hauetan gertatzen denetik kampo geratu. Alderdi popularraren politikekin amaitzeko aukera historikoa daukagu. Baina horretarako, socialistok, geiengo andibat beardogu. Estamos abriendo las puertas de un nuevo tiempo. El cambio que comenzó ya el pasado 24 de mayo en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas de España. Y toca rematarlo el próximo 20 de diciembre de la mano de los socialistas, de la mano de Pedro Sánchez y de la mano de este fantástico equipo que va a acompañar a Pedro Sánchez desde Euskadi. Esquerri Casco. Aplausos. Aplausos.